hoy buenas extraños sean todos bienvenidos una vez más al canal ok volvemos a la misma sección chicos de promocionando canales bueno el día de hoy ustedes van a ver este vídeo el día miércoles entonces sería el día de ayer por la noche quedamos con la gente que estuvo visitando el canal de aquí vamos a hacer un vídeo y vamos a retomar nuevamente lo que es la sección de promocionar canales así que les voy a pedir dos cositas uno en primer lugar que en la descripción bueno en la caja de comentarios más que nada dejen sus canales que quieren que publiquemos en un próximo vídeo y vamos a estar haciendo un vídeo semanal de los canales para poder promocionar ojo si es de un amigo de en el link del canal no voy a dejar el nombre de en el link para que sea mucho más rápido y así no hayan equivocaciones verdad así que chicos dejen el link de los canales que ustedes quieren que se promocione y vamos a hacer en el próximo vídeo una promoción así que chicos nos veremos hasta la próxima muchas gracias adiós